¿Qué tal, padeleros? Mirad qué review vamos a hacer hoy. La nueva Barlion Máxima Summon Prisma para este 2023. ¡Vamos allá! Aprende, compite, supérate, busca cada golpe perfecto. Padelarte, el arte del padel. Antes de empezar, recordarte que en Padelarte.com cuentas con un equipo de profesionales que te ayudarán de forma personalizada a saber si esta es la pala que de verdad necesitas. En cuanto a sus características, primero destacar el sistema Airflow, que consiste en una perforación alargada que nos aportará una mayor velocidad a la hora de mover la pala y, sobre todo, mayor potencia en cada golpeo. Además, cuenta con una textura rugosa tipo slice que nos aportará ese efecto que necesitamos en cada bola. Por otro lado, cabe destacar que tiene un marco en formato prisma, lo cual reduce el 90% de la fricción con los cristales y otras superficies del marco de esta pala. Estas palas Barlion cuentan con un sistema que funciona según la temperatura. Tenemos las W, que funcionan mejor a temperaturas inferiores a 25 grados, y las S, que son Summer, que funcionan mejor a temperaturas superiores a 25 grados. Esta pala cuenta con la tecnología Sumo, que consta de una empuñadura un poco más larga para aquellos jugadores que quieran golpear el revés a dos manos, el plano de la cara un centímetro más largo, y sobre todo, en el núcleo consta con la tecnología Diffusor Wings, que nos aporta ese extra de manejabilidad y, sobre todo, precisión en cada golpeo. Y, por último, destacar la tecnología Handle Safety, la cual consta de dos perforaciones en la zona del cordón, que nos darán mayor seguridad y, sobre todo, comodidad en el agarre. Y ahora vamos a lo importante. Os contamos las impresiones que tenemos sobre esta pala. Esta pala presenta un tacto más bien duro, pero sí que es verdad que donde más cómodo me he encontrado es en cuanto a la empuñadura, ese extra de longitud que aporta esa comodidad y, sobre todo, el sistema Airflow, notas cómo corta el viento en cada golpeo y aporta ese extra de velocidad. ¿Estás pensando comprar una pala Barlion? Esta es de las que más te recomiendo, ya que está pensada para jugadores que quieren aportar ese plus de potencia en sus golpeos ofensivos sin perder comodidad en zonas defensivas. La verdad es que es una muy buena pala. Recordarte que tienes disponible este modelo en la web padelarte.com, donde solo por registrarte encontrarás descuentos exclusivos. ¡Regístrate y compruébalo! Por último, si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos en próximos vídeos.